El fooddraft al azar decide mi modo carretera Bienvenidos, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy te traigo un vídeo del cual yo creo que te ha dejado descolocado de primeras, así, pum Joder, qué hago, qué Más descolocado me vas a dejar tú a mí más que ese guantazo si no te suscribes al canal Suscríbete al canal, es totalmente gratis Porque estamos cerca de llegar a los 6 millones, así que corre y no llegues después Porque después está feo, dentro de los 6 millones te quiero, ya luego no tanto Y deja tu like para más vídeos como el de hoy, que yo sé que a ti te va a gustar Porque yo tengo muchas ganas de hacer este vídeo y cuando tengo ganas, vosotros lo disfrutáis Lo que vamos a hacer es un fooddraft, pero no en FIFA 22 O sí, lo determinará esta ruletita que tenemos por aquí, desde el FIFA 16 hasta el FIFA 22 Una vez tengamos el FIFA para hacer en fooddraft, completaremos el fooddraft Y ahí vendrá lo sabroso de las elecciones Porque esos jugadores que elegiré en el fooddraft que nos toque Tendremos que crear un club y fichar a todos esos jugadores Crearemos un club con un presupuesto de mil millones Será un club creado de la nada, desde cero Y simularemos una temporada entera para ver cómo quedará nuestro fooddraft en modo carrera Y cuando tengamos todos los jugadores, ahí se vendrán los problemas Porque a lo mejor nos toca Messi en el fooddraft Le voy a contratar y me dice Pa' tu casa, Robert, no quiero ir contigo Me jodería De todo puede pasar Y he decidido que el club que voy a crear será en la Premier League Porque es la liga más competitiva donde hay más salseo Y lógicamente nos pondremos en Champions Así que hay que ir al fooddraft a reventar Porque en la temporada que hagamos quiero hacer tripletes Ese va a ser el objetivo Ruleta preparada El fooddraft al azar En qué FIFA nos tocará Mi deseo es que sea del FIFA 18 para arriba Porque a partir del FIFA 18 empezó a salir más cartas random en los FIFA Así que la ruleta ya está girando Esperemos, esperemos que tengamos suerte Ojo, se va FIFA 19 Es buena O FIFA 20 FIFA 20 Tenemos FIFA 20, amigos FIFA 20 será nuestro FIFA para hacer el fooddraft en modo carrera Pero el modo carrera lo haremos en FIFA 22 No me voy a hacer el modo carrera en FIFA 20 porque estaría feo Oh, encima es el año del Nothing Hand Forest Donde empezó la humildad, amigos Esto empieza, amigos Y tengo que comentaros un handicap ¿Por qué? Si sale icono, ¿qué pasa, Robert? En modo carrera no hay icono Aguenta tú también, ¿no? Pues si hay icono, me jodo Si sale icono, intentaré no elegirlo Espero que no salgan 5 iconos de golpe Porque ya me jodería Pero aquí la intención no es hacer un super récord en fooddraft Sino sacar jugadores que tú creas Que en el modo carrera te pueden rendir muy bien En la primera temporada Porque solo haremos una Así que vamos allá con las formaciones Oh, la 4-3 Es la que solemos usar en los modo carrera, ¿eh? 4-3-3 ofensiva Vamos pa' ello Vamos pa' adentro Let's go Vamos con los capitanes Que no salga mucho icono Nunca imaginé decir esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, a ver Pero piensa bien, ¿eh, Robert? Piensa bien porque la puedes liar Es que, claro, Messi es el primer año en el PSG Y a lo mejor, si le voy al PSG a fichar a Messi A veces el PSG me dice Tú eres tonta Acaba de llegar Messi No te lo voy a vender Puede ser que la liemos en ese sentido Pero es que para una temporada Leo Messi Hay que pillarlo Hay que pillarlo, sí o sí Vamos a ir con la punta de ataque El delantero centro Vamos a ver qué sale Cuidado porque Kun Agüero Con las plantillas actualizadas Ya en modo carrera No nos va a salir Si creamos ahora el modo carrera, ¿eh? Creo que no nos va a salir Así que Kun Agüero No te lo pilles, Robert Luego tenemos a Mateus Cuña Del Atlético Icardi Bueno, no es mal delantero centro, ¿eh? Vamos con Icardi, va Extremo izquierdo Bueno, bueno, bueno Vale, a ver No flipemos, Robert, con este Munir Porque luego Munir en modo carrera No tiene ni 83 de media Tampoco te flipes Yo veo aquí un Leroy Sané, ¿eh? Bueno, este sería el tridente por ahora Todo lo que elijamos aquí Lo vamos a poder usar en el modo carrera, ¿eh? No tiene que ser lo del 11 titular Vamos con el mediocampo ¡Oh, Domínguez! Es nuestro Domínguez Pillamos a Domínguez A ver, no va a tener la misma media En el humilde fútbol club Pero me hace ilusión, tío Porque Oscar No sé qué media tendrá Pero 93 seguro que no Vamos a pillar a Domínguez ¡Me está volando! A ver, MC ¿Qué tenemos por aquí? ¡Au! Odegar y Pajero Pajero tiene 85 86 de media Si no recuerdo mal Voy a tirar por Pajero MCO ¿Quién será nuestro jugón? En la media punta ¡Hostia! ¿Cómo veis el Papu? A ver, Müller Estoy entre el Papu y Müller La verdad es que Müller Va a tener más media Pero el Papu Tiene una buena carta Una carta decente El estilo de jugar Me mola más el del Papu Así que será nuestro media punta A no ser que luego salga algo más top ¡Hostia! ¡Hostia! Los centrales Yo creo que el que más media Va a tener de aquí Es Tomkins este Me da a mí No sé por qué me suena ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, Virgil! Virgil va a costar, ¿eh? Hay que pillar a Virgil A ver, Pulibali no es mala Pero hay que pillar a Virgil Si no recuerdo mal Es el central con más media del FIFA Lo cogemos Y veremos Si seremos capaces De negociar con Jurgen Klopp Su compra ¡Uf! ¡Qué buenos laterales! Yo hago Cancelo Igual que por aquí Voy con Cancelo Voy con Cancelo de una Vamos con el lateral izquierdo ¡Oh! ¡Angeliño es buena! Y Reguilón también Bueno, bueno Completito lo tenemos Ahora no recuerdo Quien tiene más media Pero entre estos dos estará, ¿eh? Voy a pillar a Angeliño, tío Me hace más ilusión Angeliño Vamos con el portero El portero es muy importante Porque como nos toque Dos porteros ñoñas La habremos liado La habremos liado Porque el objetivo es hacer triplete Y para hacer triplete Necesitas un portero De 88 puestos ¿Por qué no abres el portero? ¡Rever! ¡Pero, Robert! ¿Qué pillamos aquí? Pillamos a Moses Que es el jugador que más conozco de estos Vamos con el portero, Robert Que te la ha fumado Que te la ha fumado Venga, sal Aparece ¡Ojo! ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Porque de primera os he dicho Ya está, ya tengo portero a Allison Pero cuidado que ha salido Jan Oblak A mí, en la vida real Me mola más que Allison Que soy sincero La media más o menos en la misma O a lo mejor Oblak tiene más Aún así yo pillo a Oblak Como la química va a dar igual En el modo carrera No importa la química Pillamos a Oblak Y seguimos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué centralazo! Nos acaba de salir Lengel No, Marquinhos Marquinhos perfecto, ¿eh? Marquinhos y Virgil van Dijk De lo mejorcito de Europa Lo que es la portería En la defensa El once está siendo un escándalo Serio, candidato Poned en los comentarios ahora Ya luego es tarde, ¿eh? Madre mía Salen un montón de iconos Yo creo que aquí De lateral izquierdo Alexandro Puede mejorar a Angelinho Voy a pillar a Alexandro Quiero que pongáis ahora En los comentarios En liga Solo en liga ¿En qué posición creéis Que voy a quedar con el equipo Que estamos haciendo? Ponlo ahora Que ya luego no tiene gracia Por aquí tenemos Bueno, aquí que cojo Pillo a Cristian Tello ¡Ojo! ¡Oh! ¡Hostia, Riquelme! A ver A ver Portero vamos sobrado Con Llano Black Kulibaly de C Es que Kulibaly de suplente A ver Jordi Alba mejora Mejora a Angelinho Para lo que necesitamos Que es una sola temporada La verdad es que Jordi Alba Sería clave Pero Imagínate Que se me lesiona Uno de los dos centrales Y lateral izquierdo Ya tenemos a Alexandro Voy a pillar a Kulibaly Por si las moscas Porque como lateral izquierdo Reemplazo Ya tenemos No quiero jugármela Vamos a Hay que pensar en todo amigos Hay que pensar Uy, esta es buena Voy a pillar a Raheem Sterling O pillo a Alan Es que para el mediocampo Cuidado Voy a jugármela aquí Voy a pillar a Alan De medio centro Que en medio centro Solo tengo los que están de titular No tengo más No, no, no Creo que hemos hecho bien A ver este A ver este ¡Uh! Tenemos gol Tenemos mucho gol por aquí Con Ezeco Y Lukaku Y entre Lukaku y Ezeco Lukaku tiene más media Así que voy a pillar a Romelu Lukaku A Truncaku Vamos a ver que tal por aquí ¡Ojo! Saul Níguez Vale, tenemos a Vanega Voy a pillar a Saul ¡Uh! Arangui Machís Salvio Bueno Y Kone Voy a pillar a Darwin Vamos a pillar a Darwin El venezolano Y nos quedarían tres La putada es que aquí ya serán defensas En ataque Yo creo que el ataque va a ser Lo que menos Bueno ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado Te voy a decir Tengo a Messi Tampoco te quejes Robert Cuidado con esto Alba, ¿no? Ahora sí Alba Vamos a ver, nos quedan dos Serán defensas No hay otra Vámonos Con Kimmich Con Kimmich Con Kimmich de una Porque juega en el medio Y madre mía Kimmich Me mejora lo que tenemos en el medio La verdad Joshua Kimmich Ha sido buenísimo a esa Y finalizamos con el portero Que si se lesiona a Oblak ¿Quién sería nuestro portero reserva? ¡No! Oblak no te lesiones Oblak no te lesiones ¿Qué es? No Oblak por favor Cuídate las manos Cuídate todo Todo el cuerpo ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? Si es que no sé Si esto Imagínate que ni uno de estos Está en FIFA 22 Es que la puedo liar gorda, eh Nos vamos a quedar con un solo portero A lo mejor este tío ya no está en FIFA La voy a liar Voy a asegurar Voy a pillar al Boe Espero que esté Porque como se nos lesione Oblak Iríamos sin portero ¿Por qué no? Nadie me asegura que este tío esté en FIFA 22 Este sería nuestro equipo que vamos a construir en modo carrera en FIFA 22 ¡Vámonos! Ya tenemos el club creado con el dinerito bien fresco en la cuenta bancaria Mil millones que hay que saber gestionar porque tenemos jugadores de talla alta Y cuidado, no nos pasemos con el dinerito Tengo ya la lista preparada, he hecho los deberes con todos los jugadores que nos han salido en el food draft Tengo que deciros una cosa, falta alguien Moses He cometido un error Moses está actualmente jugando en la liga rusa Y en el FIFA 22 banearon a la liga rusa del FIFA Pero quitando a Moses, a todos los demás, los tenemos por aquí Bueno, no, mentira, falta uno El portero desconocido, que quiero dejarlo para el final A ver si lo encontramos o no, si iremos con un portero o con dos Sobre todo, lo más importante, lo complicado va a ser pichar a Leo Messi Virgil van Dijk porque he puesto expectativas altas Porque el Liverpool es rival número uno para ganar la Premier League Y tal vez no lo van a querer dejar escapar a un rival máximo Joshua Kimmich, también va a ser complicado Y ya no Blacks, ya ni te cuento La máxima estrella del Atlético de Madrid Y Marquinhos, capitán del PSG Estos son los jugadores más complicados que veo yo para fichar Así que vamos a empezar con ellos Por ejemplo, madre mía, es que me va a costar una pasta Es que mirad, Marquinhos más de 100 Kimmich más de 100 O Black más de 100 Es que Van Dijk, otra pastizal Cuidado con el dinerito, Robert Que mil millones parecen mucho, pero tal vez se nos quedan cortos Vamos a empezar con Marquinhos A ver si lo podemos sacar por menos de 110 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tenemos problemas! ¡150 millones pide el PSG! ¡Madre mía! Le digo 130 y me tiene que aceptar Pues no, pues no, pues 100... Si vamos de 150 a 150 Nos quedamos pobres en dos fichajes 140 poquetino No seas rat... Es que es el capitán Vale, sí, me alegro Pero 140 millones Y Virgil van Dijk No nos va a costar menos O sea, estamos hablando que en dos jugadores Ya se nos van a ir casi 300 millones Y luego págales ¡Madre mía! 200.000 pavos Bueno, tenemos el primer fichaje Marquinhos, el capitán del PSG Y otro que va a ser complicado es Lukaku Porque es recién llegado al Chelsea No me digas que vamos a tener que ir con Icardi de delantero centro No me digas que vamos a tener que ir con Icardi de delantero centro No nos deja... ¡No puede ser! ¡No puede ser, chaval! Robelo Lukaku era una de nuestras estrellas 86 de media Y el otro que queda es Icardi Estamos hablando que nuestro delantero centro iba a tener 86 de media Y ahora va a tener 79 El delantero centro titular ¡Ay, Dios! Se complica este modo carrera Han aceptado Bueno, al menos es barato 20 millones Cerrado Icardi Vamos con uno Un pez gordo Virgil van Dijk El mejor central del FIFA Nos van a pedir más de 200 millones Nos van a querer robar Tiene un valor de 100 Voy con 130 millones No es mala, tío No me seas rata, Jurgen Klopp 130 millones acepta Ya está, quédatelo No, 170 170 170 No, 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 no No puede ser, no puede ser, Jurgen Un poquito menos 140 ¿Qué pasa? Que sabe la gente que tenemos mil millones en el banco Ya no los tenemos Que no se mueve de ahí la rata Que no se mueve de los 170 Pero, tío, Robert Si es que no te va a dar para los demás, eh Aceptado Bueno Tampoco lo voy a celebrar Porque me han robado Y cobra poco, ¿sabes? 250.000 pavos Venga, pa'lante Virgil van Dijk cerrado Solo hemos fichado tres jugadores Y nos queda ya solo en el banco Joder Casi la mitad Casi la mitad Y todavía hay que fichar peces gordos Como Llano Black Y Leo Messi Y Kimmich Y Cancelo Es que no me va a dar un duro Me voy a quedar cortísimo Voy a ir fichando los más baratos Bueno, barato, Angeliño Nos va a costar casi 70 millones Ojo porque he mandado ofertas Me deberían ir llegando Si han aceptado Han rechazado Tomkins Nos lo podríamos llevar por 10 millones Aceptamos Y ojo, y ojo, y ojo Y acuerdo con Darwin Por... Una interrupción No hemos podido fichar a Domínguez Y sí, también a Alexandro Alexandro Y a Darwin Núñez Cerrados por 27 y 20 millones Perfecto Darwin por ahí Y a Alexandro Cuidado con Domínguez Que no se ha podido Cuidado con esa Vamos con actualización 591 millones en la cuenta bancaria No está mal Porque hemos podido rellenar Un poco la plantilla Tenemos a Icardi A Darwin A Van Dijk A Tomkins A Marquinhos Y a Alexandro Vamos a continuar Interrupción con Leroy Sané Consideraron que nuestra oferta Era demasiado baja Tenemos doble acuerdo Aquí Angeliño Y Alan Bien Uno por 22 millones 800 Casi lo que vale su valor Y Angeliño me ha costado una pasta 54 millones Aceptamos Ojo Esto nadie se lo esperaba Pero sí, amigos Parejo tiene un valor De 53 millones Es lo que me va a costar Al menos Lo he sacado por su valor Al menos hemos negociado bien Así que aceptamos la oferta A todos estos jugadores He ido delegando la negociación Porque si no Esto va a ser infinito Por eso Me están llegando De si aceptan o rechazan Bueno, parejo clave Jugador de 86 de media Va a aportar mucho al equipo Yo solo espero Que no tengamos Muchas lesiones Durante la temporada Porque la plantilla Muy amplia no es Estamos a la espera De Jordi Alba Y el Papu Gómez Está en curso La negociación A ver si caen Amigos Ha caído Jordi Alba Pero Desgraciadamente El Papu Gómez no Consideraron que nuestra oferta Era demasiado baja Por el Papu Bueno, al menos Tenemos a Jordi Alba Por 36 millones Que es un poco más De su valor Pero lo tenemos Esto es lo que importa La actualización de la plantilla Ahora mismo está tal Que así todavía queda un montón Tenemos de suplentes por aquí A Angelinho y a Tomkins Para completar el once Me faltaría el mediocentro ofensivo El extremo derecho Y el portero Así que vamos a ello Vamos a ello Con 390 millones Vamos a ir justito Todo lo que queda por fichar Es esto que estáis viendo aquí Es todo esto que estáis viendo aquí Madre mía Va a ser imposible Hay que priorizar Yo priorizo a Leo Messi Mi preocupación es Se podrá fichar a Leo Messi Acaba de llegar al PSG Se puede Se puede A por Leo A por Leo de una Tiene un valor de 69 Voy a intentarlo Voy a hacer Voy a activar la rata máxima Pochettino Y ya me robaste con Marquinhos 107 Me quieren robar por todas partes Me quieren robar por todas partes Casi 90 millones Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos Leo Messi! Bueno A buen precio Dentro de lo que cabe 87 kilos ¡Vale Leo! ¡Vámonos! Muy importante cerrar a Leo Messi Un jugador de 94 de media Va a ser muy clave para nuestros objetivos Lo tenemos Cerradísimo 283 283 millones Lo más importante creo que sería Oblak y Joshua King Uno Y le doy Sané también Oblak sobre todo Voy a por ya Oblak ya 187 la cláusula Sí, sí Tú espérate que ahora te la pago Esta negociación va a ser dura Ofrezco 2 millones más de su valor Te va a reír de nosotros el Cholo 138 138 millonardos A ver A ver A ver, a ver, a ver, amigo Mira esta Te meto una buena subida 105 ¡Choco! ¡Choco chimechone! ¡Dámelo! ¡Dámelo choco! 138 Cholo respeta los rangos Cholo respeta los rangos Cholo respeta 109 millones y tienes que hacer Tiene 28 años ya Venga, hombre ¡Ojo! ¡Ojo que ha colado! A ver, es una buena pasta También tampoco ha sido el chollo de la vida Pero tenemos portero Y vaya porterazo ¿Cómo? ¿Cómo, amigos? No estaba poniendo las negociaciones con los jugadores Porque nunca hay dramas Pero le he dado 130.000 Como habéis visto Jugando en Atlético Graba 100.000 Y le ha parecido insultante Y se va de la oficina ¡Madre mía! No querías problemas, Robert Pues toma problemas Se va tu portero Bueno, habrá que esperar unos días A ver, vamos a la plantilla Para priorizar Hay que priorizar Medio centro ofensivo y portero Esas dos son las prioridades Vamos con los baratos Vamos con Saúl Ñiguez Vamos No me jodas No me jodas, Robert Vaya cagada Es verdad Oh, se está poniendo imposible Se está torciendo todo Se está torciendo todo Qué cagada Claro, Saúl Ñiguez Porque no tenían reemplazos para él Pero ahora parece ser que sí Tía, Robert Lukaku es importante Pero tampoco te pases Tampoco te pases 75 No voy a ofrecer más de 80 No voy a ofrecer más de 80 No quiero pasarme con Lukaku 122 No, ni de coña Ni de coña Creo que han bajado a 99 Pero yo aún así No voy a ofrecer más de 80 Como digo Así que venga 80 millones Si no, no hay Lukaku Hay otras prioridades Y el dinero no nos sobra Sobre todo No, no, no Finalizamos Lukaku Canceladísimo La prioridad es esta Yano Black La liamos en el día de la firma 99 millones ¿Por cuánto lo conseguimos cerrar? Ciento y poco, ¿no? Yo llevo a 110 Madre mía 149 Hostia, la liada que hicimos ahí con Yano Black Cholo, 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 cholo 115 millones Le he ofrecido 110 y no me he aceptado Necesitamos algo más de tiempo Madre mía Joder Luego hay que fichar un MCO El Papu Vamos a por el Papu Bro, tiene ya 33 años 28 millones Te doy más de su valor 43 No quieren robar Todos los equipos no quieren robar Necesito al Papu así que 35 ¡Otro que se lo va a pensar! Piénsate mis cojones, tío Joder A ver, ¿a por quién vamos ahora? El más barato de estos cuatro No hay ninguno barato Y Leroy Sané 81 Venga, va, voy a por Leroy Amigos, por Leroy Sané piden un riñón y un pulmón 139 millones No voy a negociar más Voy a esperar por Papu y por Oblak Que son las verdaderas prioridades ¿Qué tenemos? Ah, oferta ¿Cómo? Contra ofertas Por el Papu 43 Y por Oblak 149 ¡Ojo! ¡Ojo! 116 ¡Aceptamos el chocho! ¡Aceptamos el cholo! Vámonos 116 millones Negociamos el acuerdo Y estamos en el punto donde se jodió todo Le voy a doblar el sueldo Voy a asegurarme a Llano Black Porque quiero tener un portero De garantías ¡Vamos! Llano Black cerrado Y acabamos de cerrar ahora a Cristian Tello Que también nos había salido en el foodtrap Y se me olvidó Jugador con 79 de media Nada mal Solo falta el MCO El Papu Gómez Vamos a ver cuánto dinero tenemos en el banco 105 y todavía falta No, es que con 105 solo da pa'l Papu, eh Solo da pa'l Papu El Papu y Koulibaly El Papu y Koulibaly podría ser Cancelo y Kimmich Imposible Y Leroy y Sané pedían 140 millones Una burrada El Papu y Koulibaly van a ser nuestros fichajes Sí se puede Claro, si me piden 40 por el Papu 33 millones Es que no, hasta menos, tío Que tiene 33 años Sevilla Sevilla, véndemelo por 30, hombre Lopetegui, no seas rata Dúchate, Lopetegui Lopetegui, 43 millones Lopetegui, te huele aceite Te huele aceite el pelo, Lopetegui A tomar por culo 35 millones por un jugador de 33 años Lo siento, pero no le vemos sentido No puedes Uff Y por Koulibaly piden unos 70 Y estamos hablando que vamos a ir muy apurados Por el Papu Porque no están aceptando ni 30 y largos Ojo, hemos cerrado de acuerdo con Koulibaly Cuidado A ver, se pueden hacer cositas Koulibaly yo lo quería cerrar 27 millones 27 millones Y el 11 es este, amigos A ver, podríamos poner a Tello aquí Messi de media punta Pero miren los suplentes Madre mía, qué plantilla más corta Messi ya puedes hacer magia, chaval Pero en un momento Angelinho para pasar de carrilero izquierdo a extremo derecho Son solo 4 semanas Lo vamos a hacer y lo usamos de extremo Por cierto, ¿os acordáis del portero de plata? Vamos a ver si está Boex No está No está Boex No está No está No, 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 no está Robert No está No está No está Solo tiene Saobla 27 millones en la cuenta bancaria Y un fichaje que queremos Que no se puede hacer El Papu Gómez A ver, es su valor A lo mejor en invierno lo podremos fichar Lo voy a intentar una vez más 26 millones A Lopetegui Lopetegui Hay 44 No hay manera, amigos A lo mejor en invierno tenemos un poquito más de dinero Y lo podemos fichar Lo podemos traer Pero esto está siendo imposible con el poco dinero que tenemos de margen Vamos a pensarlo tranquilamente Bueno, la última oportunidad del Papu Y si no se puede, pues se intenta en invierno A estos, lógicamente, no los voy a poder traer Hubiera cambiado mucho la cosa porque son tremendos jugadorazos Pero el presupuesto era de mil millones Que poco no era Es la salsa de este vídeo también No poder coger todo lo que te sale en el food truck Y no, mucha gracia no tendría Ah, bueno, que el primer partido de Premier es el Liverpool Pues thank you very much Nada, tú El Papu, amigos Olvídense del Papu No te creo Me ha bajado a 35 Me ha bajado a 35 Ya no dice 34 Pero es que no tenga dinero el FPTX Lo siento, pero no le vemos ningún sentido Nos vemos en invierno el FPTX Si ha podido fichar todo esto Y sobre todo el más gordo Leo Messi y Llano Black Y sí que es verdad que quitando a Messi La delantera no es de lo mejorcito que nos podría haber salido Y el mediocentro, bueno, tampoco Pero la defensa, cuidado Eso sí, juego con el lateral izquierdo y el lateral derecho Pero bueno, no me baja la media Y los suplentes, bueno, hay lo que hay Vamos, joder, las dos primeras jornadas Liverpool y City, los más gordos Vamos a simular hasta el 1 de enero Mercado de invierno Vamos a hacer solo un parón hasta el final El objetivo, como he dicho al inicio, era triplete Lógicamente es un 99% imposible Pero al menos un título quiero ganar Y que sea uno gordo, no una cara baja Así que nada, todos ready Empezamos la simulación en 3, 2, 1 Con nuestro equipo del FUTDRAP Empieza el show, vamos a espiar el Liverpool en casa Perdemos 1-3 Madre mía el debut Debut lamentable Contra el City, es que si nos to... ¡Ojo! Le ganamos al City y al Fulham ¡Le ganamos 4-3! ¡Ojo que esto remonta! El primer partido de prueba El Leicester 1-0 1-0 al Leicester Vale, bien, bien, bien Y ahora el Arsenal, tío En Premier no paran El Arsenal Fuera de casa 2-2 Contra la Juve Extreno en Champions 1-2 Derrota Contra el Watford en casa 2-2 Amigos, estamos pinchando mucho, eh Vale, una victoria ahí en Copa Pero yo quiero la victoria en Premier No, no En Champions ganamos 3-3 ¿Qué pasa? A ver, Barlane ¿3? Nah, oye Si perdemos contra el Barlane Eh, que estamos en descenso ¿O qué pasa? Después de este partido paro 3-1 Y en Champions 0-4 Vale, paramos Antes del Chelsea Quería parar el 1 de Enero Pero aquí está pasando algo A ver Estamos novenos en Premier Qué mal Pues pensaba que habría alguien lesionado Pero no Están todos bien Estamos jugando así de mal Porque somos así de malos Cambiar la formación Voy a poner la 4-3-3 Con Angeliño Que ya está de extremo derecho Y Messi de falso 9 A ver si ahí nos funciona Vamos a ver este partido del Chelsea Le metemos una simulación rápida Hostia, los nuestros estaban bastante más cansados, eh ¡Oh, Messi! Messi de falso 9 Era la clave 2-3 Vámonos que ahora se viene la remontada Ahora viene un candelario apetecible, eh Miren los rivales Vamos a simular hasta aquí Hasta el partido de la Champions Voy a ir poco a poco Porque pueden pasar cosas que no nos interesen Como antes Y se pueden arreglar ¡Ojo! Esa victoria ¡Otra victoria! Vamos a por la tercera consecutiva ¡Vamos! A ver Hemos ganado en Champions Importante En Premier No, el Brentford no nos puede ganar el Brentford Que veníamos full verdes Por favor, Southampton ¡Ganamos! Y ojo La Champions importante Ya pues no Pensaba que íbamos peor Bueno, segundos con 7 puntos Podemos estar tranquilos en la Champions Vámonos ¡Madre mía! El candelario de diciembre ¡Madre mía! Vamos ya para la luna de enero ¡Let's go! La LV no pasa nada si perdemos Estamos sin... Hostia, pero 3-0 no me lo esperaba A ver En casa, Wolverhampton Esto me importa 3-2 victoria Cuidado con el mes de diciembre 1-2 Perfecto Otro verde ¡Ay! Empate Ojo, este es importante de Champions Se gana 1-0 Vale, bien, bien Cuidado, United en casa Cuidado, veneno Empate de los dos No es malo Es gordo, United El Aston hay que ganarle Y se le gana Y el West Ham ¡Se le gana también! ¡Madre mía! Ojo en Copa Tenemos el Ever... ¡No! Paro No, eliminaos de Copa Eliminaos de Copa Bueno, pero tengo buenas noticias En la Premier estamos ya terceros a 6 puntos del líder que es el sí Remontada brutal Es que lástima el partido del Everton porque eran los cuartos Y hemos perdido encima en penaltis 4-3 Y vamos a ir a las semis Bueno Primer y único torneo donde hemos caído eliminados Porque en Champions sí que hemos pasado como segundo con 10 puntos fácil Y en octavos nos toca... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno que nos toca el Barceta! ¡Madre mía! ¡No podía ser otro! ¡Nos toca el Barça en Champions en octavo! Bueno, ahora sí Vámonos al 1 de enero Son solo dos partidos El Arsenal en casa ¿Qué se hace? 3-1 ¿Y el Cristal? ¡Humor! ¡Vámonos! Nos vamos ahora al mercado invernal Con dos victorias Que han entrado muy frescas Que nos da para aguantarle al City Aún a 6 puntos Y nos ponemos segundos ¡Joder! El City va fuerte Son solo 6 puntos Muy bien en Premier, tío El mercado ya está abierto Y lo que vamos a observar ¿Cuánto dinero? ¡Buah! Tenemos lo mismo 27 millones Han llegado aquí ofertas Que no es mucho dinero Pero si podemos rascar un poquito más Pero si podemos rascar algo Porque, ojo Porque, ojo Que Papu Gómez Ha bajado uno de media Y de... Ahí está Y ha bajado su... ¡Uf! Ha bajado su valor Tal vez ahora nos lo podemos llevar 20, Papu Te necesitamos 26 millones y medio Su valor 40... ¡Qué pesado Lopetegui, tío! ¡Qué asco da! ¡Qué asco da Lopetegui, tío! 27 millones Me ha bajado, ¿eh? Me ha bajado a 33 Cuidado que estamos cerca Bro, no te doy más Que si no, no le puedo pagar al Papu 27, 3, 6, 8, 8, 7, 0 Dime que sí Nada, 33 Finalizamos negociaciones Y vamos a intentar rascar algo de dinero Vamos a simular solo dos jornadas Victoria contra el Leicester Y en FAK Pelblancos Rover Nos estreamos en la FAK Y hacemos... 4 a 1 sencillo El puto City que no pincha Seguimos a 6 Luego en el Everton Voy a simularlo desde aquí Porque quiero ir viendo Cómo van las negociaciones Con las ventas ¡Ojo! 4... No, se ha lesionado Jordi Alba ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Se me ha lesionado Jordi Alba Madre mía, machi Se está hinchando Se ha zampado Hattrick 5 meses ¿Dónde vas? 5 meses Jordi Alba 5 meses Jordi Alba Mira, metemos a Marquinhos de lateral derecho Que no me resta media Y Koulibaly Como tenemos a Koulibaly Bueno, y Alexandro pasaría a lateral izquierdo Dentro lo que cabe Tampoco es tan dramático Eso sí En el banquillo, en los suplentes Tenemos solo a Icardi A Tomkins Y a Tello Preocupante si queremos ganar una Champions O una Premier Pero aún así Nos basta para seguir sumando Aquí acabamos de ganar a Watford No puedo vender nada Porque todas las negociaciones Se van a la mierda Y no vendo ningún jugador No vamos a poder fichar al Papu Y es el Papu o el Papu No puedo usar estos 27 millones Para otro jugador Tiene que ser el Papu Que nos ha salido en el fútbol Bueno, nosotros tenemos que seguir sumando Jugamos contra el Swansea City F.A.K Rival a priori fácil 2-1 Solo gol de Pajero Un de Pajero Y Pajero doblete Al menos están cundiendo Los 50 y pico millones Que me costó Y estamos a 4 puntos del City Hemos recortado Ojo cómo está la tabla ¿Cómo? ¿Cómo? Parejo? ¿Pero cuántas pajas has hecho? ¿13 goles? Parejo Después de parejo Nuestro máximo goleador es Darwin Machís Con 11 goles ¿Dónde está Messi? Ah, con 10 De asistencias Messi está segundo con 6 ¿Pero Pajero? Pues se va a acabar el mercado de fichajes Y no hemos podido recaudar más dinero Es que no se llegan a un acuerdo Y el Papu que tiene un valor de 26 y medio Voy a intentarlo por última vez 27 millones Pero me va a decir que no Tengo una idea No he entrado en mis planes Pero voy a cambiar a Papu Gómez por Tello Que dentro de lo que cabe Esto se puede hacer Porque son jugadores del footdrap Vamos a ver con la negociación Que dice que no Que no quiere cambio Y a Icardi ¿Te interesa Icardi? ¿Quieres gol? Yo tengo gol Icardi te lo doy Vamos a necesitar algo de tiempo Pues espabila Espabila que quedan 7 horas Venga ya Ve tú A tomar por culo A tomar por culo el Papu Está siendo muy agotador 39 millones pide el Sevilla Ya está Se acabó Cerramos la plantilla Como está ahora mismo Que le den por sago al Papu y al Sevilla Lo siento sevillano Lo siento sevillistas Vámonos a ir al Candelario Y vamos a... Uy, 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 uy Este mes de febrero Este mes de febrero me preocupa más Que la economía del FC Barcelona Vámonos... ¡Oh! ¡El Nottingham! ¡El Nottingham en Copa! ¡Vámonos a ir hasta la vuelta! Del FC Barcelona en Champions A ver No, no me jodas Un empate Una derrota Contra el Barça Y ganamos al Barça Venga, a tomar por culo Y al Liverpool empate Ojo, en Premier hay que ganar Llevamos 3 pinchazos, eh Vale, bien, victoria verde Contra el Nottingham Se gana, lo siento, Nottingham Yo no quería Y en Liga ganamos, por fin Venimos de 2 a 1 en casa Hay que empatar por lo menos Por lo menos un empate Rasquemos Ojo No me jodas, tío Marquinhos expulsado Que vamos a tener que jugar Con Tampkin Preocupante la alineación Bueno, Messi Pórtate mal con el Barça Pórtate mal ¡Vamos! Gol de Domínguez 0-1 Y pasamos a cuartos Contra el Barça No me lo creo, ya, verdad Estamos súper limitados Y vamos de puta madre A ver que nos tocarán cuartos Let's go Vámonos al Candelario Vamos a simular bastante, eh Mira, hasta el 30 de abril Let's go Después del Barça nos tocará Ahora nos tiene que salir en breve En Copa ganamos contra el Wolverhampton Cuidado con la FA Cup, eh Que me gustaría ganarla, la verdad Cuidado el Chelsea Esto, esto sí que hay que tener cuidado ¡Vámonos! 2-0 Sí, señor Y tendríamos... ¡No! El PSG Ojo, ganamos en Premier El PSG No, 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 no Robert, hay que parar Hay que parar Madre mía Hay que prepararse este partido ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? Dime que están todos bien Vale Hay que remontar como... Kylian Mbappé Neymar Madre mía Madre mía, madre mía Se viene la droga Se viene la eliminación No confío en nada No confío en nada ¿Cómo? 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 ¿Cómo goles de Angelinho? Leo Messi Messi Pajero ¿Cómo? ¿Remontamos en el parque de los... ¿2? ¿4? Hemos pasado, ¿no? Hemos pasado ¿Qué cojones? Estoy... Lo habéis visto Lo habéis visto, de hecho No confío en la mierda Pues nos plantamos en semis Posibles rivales El Borussia Dortmund Que ha pasado Y bueno, los demás Ya lo veremos Pero fáciles no van a ser Muy cuidadito Porque en la Premier Bueno, estamos vivos Estamos vivos Un partido menos Y solo a 6 puntos Lo malo que viene en el United Ahora en Old Trafford ¡Oh! Nos ha tocado El Sevilla ha eliminado al Madrid El Sevilla ha eliminado al Madrid ¡Oh! El Sevilla hay que darle Por no venderme a Papu, cabrones ¡Madre mía! No, no, no La venganza La venganza ¡Qué pesados con Papu! La venganza se sirve aquí Nos vamos hasta la vuelta del Sevilla Vamos a ver Derrota contra el United ¿Y el Leeds? Vale, victoria ¡Ojo ahí fue a Cap, eh! 1-4 ¡Ojo ahí! ¡Ida! ¡Vamos! ¡2-1! ¿Y el Premier? ¿Qué pasa? No lo he podido ver No lo he podido ver ¿Cómo estamos en Premier League? Muy importante para mí ¡Oh! 6... Bueno, 6 puntos Pero queda muy poco de Premier, tío ¡Se puede! Son 3 puntos Y ganamos el partido que nos queda ¡Se puede! Yo esto lo quiero ver Al Sevilla le quiero darle Tengo muchas ganas ¿Juega el Papu? Dime que sí No juega el Papu ¡Sí que juega! De extremo izquierdo Papu vas a mamar Mira que me molas, eh, Papu Pero hoy me has amargado el día El Papu y el Sevilla ¡Vámonos! 1-3 Goles de Angelinho Leo Messi Y Messi Ya ha marcado en el Serie Cómete al Papu Pa' ti entero, Sevilla Pa' ti entero Que yo En la final de la Champions Que será contra el Borussia ¡Madre mía! ¿Quién lo iba a decir, eh? O sea, al inicio Cuando he hecho el FUTRAP Digo, tengo equipo pa' triplete Pero luego Con las carencias Que tenemos Sobre todo Sobre todo En los suplentes Lo que tenemos Es lo que hay Estamos aguantando De una manera Como un tiburón Nos quedan 4 finales En Premier Los voy a ver todos ¡Vámonos! Simulación rápida 1-0 Gol de Alexandro 1-0 ¡Madre mía! No, no se va a venir La Premier no se va a venir Es que la ventaja Parece corta Pero es que quedan pocas jornadas Ha vuelto a jugar El SIG Hostia, ha ganado su partido Está jodida la cosa, eh Demasiada presión Bueno, al menos jugamos Contra el Newcastle Que va a decimotercero Y nosotros jugamos en casa Y ganamos Pajero Que quiere ser pichiche De la Premier Espérate, Robert Que tienes una final de FIACA Robert, por favor ¡Vámonos! En FIACA Torneo gordo ¿El equipo qué tal está? Full de forma Full perfecto Yo veo victoria 0-1 Gol de Darwin Machis Ganar el primer título De este vídeo ¡0-1 Gol de Adan! ¡Vámonos! Se ha llegado el resultado De un goleador Pero me sirve Primer título Y gordo FIACA Es gordo Tanto como yo Pero es gordo ¡Qué bonito! 0-1 Rico y hermoso El FUTTRAF FUTBOL Club se corona campeón La Premier Dos jornadas Y a tres Está imposible ¿Contra quién jugamos Las dos últimas jornadas? Contra el... Son difíciles, eh Wolverhampton Fuera Y Tottenham En casa Vuelve a perderlo Hampton ¡Uy! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Ha marcado Cristian Tello ¡Ha marcado Cristian Tello El gol de la victoria! Lo celebro Pero no tanto Porque el City seguro Que habrá ganado su partido Vamos a ver ¿Qué ha hecho el Manchester City? Dime que ha pinchado No, ha ganado ¡No! La Premier se nos va, eh La hemos peleado O merecemos esta Premier, tío ¡Tottenham! ¡No me jodas! El City tiene que perder 0-20 0-20 No sé contra quién juega Me importa una mierda Pero es que hay que ganar al Tottenham Y luego a rezarle a la Virgen Vamos a ver ¿Qué pasa? 2-0 Vale Darwin doblete Vale Nosotros hemos cumplido Ahora hay que ver ¿Qué ha hecho el City? Vamos a ver ¿Qué ha hecho el City? ¿Qué ha hecho el City? Ah, que me pone en la final ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ojo City! ¡No! El City es campeón ¡No! Premier League Vamos Vamos a ¡No! ¡No! Y encima había empatado ¿Contra quién jugaba? Contra la ¡Han patado! ¡Tío, qué ratas! ¡Qué re! ¡Un punto! ¡Un punto! Y no hemos ganado las Premier ¡Joder! ¡Jódeme menos! ¡Joder! ¡Un punto! ¡Joder! Estoy contento Estoy contento Porque vamos a ir directamente A jugar ahora La final de la Champions Hemos ganado la FHK Y en la Premier Hemos peleado hasta el final De verdad Después de cómo ha acabado El mercado de verano Yo pensaba que no ganábamos Ni la Carabao Te lo digo en serio Aunque tengamos a Messi Yo de verdad Estoy súper orgulloso De lo que hemos hecho En el día de hoy Y ahora Vamos a coronarnos Contra el Borussia Dortmund De Haaland Este lo miramos Venga va Este vamos a mirarlo ¡Hombre! Vamos a por ese doblete FHKP Champions Le equilabren Un puto punto Tío ¡Qué rabia! Empieza el encuentro Sacamos nosotros Somos los azulitos Y a los dorsales Chaval No me había fijado Hasta ahora De los dorsales No sé quién es quién Messi tiene el 34 O sea Son todos de 25 para arriba ¡Qué cojones! ¡Cuidado el córner! El córner lamentable El córner lamentable Lo podemos salvar Hay que chutar Compañeros Otro Dios le ha dado el palo Y cor Amigos Marquemos Marquemos Que quiero la Champions No 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 Uy la que ha fallado Haaland Ay Dios La que ha fallado Haaland Vamos Tu buena Métele ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Uno a cero! Y uno a cero en el... Cuidado Pero espérate Ostras Penalti No me jodas Penalti Va Haaland Yo no me puedo meter Iba a ser todo simulado O sea Yo no voy a meterme En ningún momento ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! No me lo creo chaval Este equipo está bendecido Por los dioses del fútbol Ya al final de la primera parte Que estoy cagadísimo Ojo Si marcamos no me lo creo ¡Se marcó Pajero! Pajero no para No para Todo el rato Todo el mundo con la cara llena de leche Madre mía 2-0 Fallando un penalti Haaland Este equipo es historia Ojo Ojo No pues no te creo 3-0 ya Me da algo eh Me da algo compañeros Me da algo ¡Vamos! ¡Mio del Messi doblete! ¡Oh! ¡Hasta puta! Confiaba menos Que cuando tenía un examen de matemáticas eh Cuando tenía un examen de matemáticas Y no tenía a mi colega Para poder copiarle Confiaba menos Que en esa situación Hostia Haaland Cuidado 71 eh ¡No vamos a ganar! ¡Eh! Esto no me gusta ¡Fuero! 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 ¡Vámonos! 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 ¡La ganamos! ¡Campeones de la... ¡Ah! Tío tenía que haber parado Para ver la cinemática ¡Qué cagada he hecho! Bueno No pasa nada Lo más importante de la historia De sus carreras futbolísticas Sí señor Lo más... Sin duda O sea Lo más importante de Messi Virgil van Dijk Y de Oblak Ha sido lo de hoy Han hecho historia No me lo creo Tío Esto ha sido una jodienda Esto ha sido de coña El Futra Football Club Se hace con un doblete De... No te creo Tío De rigurosa coña Y qué lástima Esta Premier Un puntito Bueno amigos La plantilla Ni tan mal A pesar de no tener banquillo ¿Te han portado que flipas? Mira parejo chaval Si volvemos a hacer este vídeo Que yo espero que sí Porque va a recibir mucho apoyo A mí me ha flipado Si volvemos a hacer esto Si nos sale parejo Lo cogemos Aunque al lado este Cristiano Messi Y mi prima de 99 Parejo hay que cogerlo siempre 27 goles Y 10 asistencias Espero que os haya molado este vídeo A mí me ha encantado Lo volvería a hacer Así que si veo mucho apoyo Lo traeré de vuelta al canal Y con otro FIFA Haríamos la misma dinámica Pero quitaríamos del sorteo El Futraft En FIFA 20 Podemos hacer más cositas Como esta Así que nada Dejen su like Suscribiros al canal Si no lo estáis Que es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Que va a ser El final de serie Del humilde fútbol club Que sé que lo estáis esperando Chao, chao Besitos En el ojete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!